Alejandra Rubio y María Teresa Campos disfrutan de la Semana Santa cada una a su manera. La joven ha preferido pasar un buen rato entre amigos mientras que María Teresa Campos lo ha hecho acompañada de bigote a rocet. La Semana Santa es una fecha muy importante para la familia Campos. Normalmente, toda la familia pone rumbo a Málaga para disfrutar de las diferentes procesiones desde su balcón habitual. Y estar todos acompañados por los diferentes miembros de la familia. Sin lugar a dudas, son momentos felices e incluso emotivos, puesto que en algunos momentos se puede ver a Terelu Campos o a María Teresa Campos emocionadas en el balcón. Sin embargo, no solo disfrutan de las procesiones. En esta ocasión Alejandra Rubio ya disfruta de la Semana Santa como mayor de edad por lo que ha aprovechado algún momento para marcharse con sus amigos por el centro de la ciudad. La joven ha optado por pasar un buen rato con amigos a pesar de tener un rostros bastante serio. La hija de Terelu Campos optó por un total look negro con minifalda, con la que lucía sus espectaculares piernas. Además, la joven ha estado estos días muy bien acompañada, ya que su novio Álvaro Lobo ha acudido hasta Málaga para disfrutar de las vacaciones junto a ella. A pesar de que ahora todas estas informaciones se puedan conocer porque Alejandra Rubio es mayor de edad, ella no tiene ningún problema en que se vean algunas fotografías con su pareja. María Teresa Campos también disfruta del amor. Por su parte, María Teresa Campos también se lo está pasando de maravilla en Málaga. Para la periodista están siendo unas vacaciones importantes porque ha tenido bastantes altibajos en cuanto a su salud se refiere. Por eso, María Teresa Campos también está disfrutando del amor junto a Bigote Arrozet. A ellos se les ha visto saliendo de un hotel de Málaga juntos y muy cariñosos, por lo que nieta y abuela están haciendo planes por separado.